Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxium y sed bienvenidos al último diario... No, miento, 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 no, porque empiezo así. No es el último diario de desarrollo antes de Golden Century, va a haber en principio dos más, seguro uno antes de Golden Century y otro después, pero quedan... O sea, este es el antepenúltimo diario de desarrollo del año, ¿vale? A ver si me he explicado bien, queda este y dos más y acaba el año para Europa Universalis 4. Y es que Paradox ha respondido un poco al feedback, ahora vamos a ver en qué medida y cómo y la verdad que personalmente respecto a lo que dije en el vídeo de lo que esperaba de Paradox en el futuro es relativamente satisfactorio, o sea, me parece que van por buen camino. Obviamente hay mucho trecho que ver y que recorrer, pero no es el fin de U4, al menos me da esa sensación, ¿vale? Esto no quita que hoy vayáis a tener seguramente alguno de los diarios de desarrollo del Imperator, que tengo que traer, probablemente haya tres vídeos de Imperator, no sé si hoy, pero bueno, va a haber más vídeos de Imperator, así que tenemos tanto Imperator como EU para rato. En cualquier caso, os pido paciencia y esperar al final del vídeo para ver un poco esta visión. Antes de nada, decir que en este diario se revelan los logros de Golden Century, así que, ¿por qué no? Vamos a echarles un vistazo. Cazador de trofeos, captura un barco insignia enemigo, este señor pues parece que es una especie de colono comerciante, dice, consigues un nuevo hogar y consigues un nuevo hogar, ¿vale? Expulsa a cinco diferentes minorías a tus colonias. Pues bien, ¿dónde se ha ido el RUM? Dice, que es una coña, yo entiendo de dónde se ha ido el RUM. Dice, ¿cómo Asturias establece una orden en RUM? O muy bien, no sé. No pillo en la broma, vamos, no sé qué tienen que ver los asturianos con el RUM. Si fuera un logro de piratas, pues aún, ¿no? Más logros de España. La Liga de Mayapán, empezando como Huastec, forma el país maya. Tiene mucho que ver con España, como vemos. Yarhar, una vida de pirata para mí. Yajaja, no sé. Escoge jugar como Nua Providence y conquista todo el Caribe. Bien. De oro, por siempre, completa el Árbol de Misiones de España. Bueno, esto es como Insignia Española o no sé. Empezando como Ofalia, asegura una unión personal con una nación ibera. Pues bien, ¿dónde estoy? Como un nativo en el nuevo mundo y el nuevo mundo aleatorio activado, explora el nuevo mundo al completo. Pues bien, correcto también. Uy. Vasque in Glory, o sea, la gloria vasca o vascos en su gloria. Empezando como Navarra, asegúrate de que la gran cantidad o la mayoría de Iberia es de la cultura vasca antes de la era del absolutismo. Y un candidato inesperado, empezando como en Zap, Tugur o de Yerid, reforma a Landrus. Pues bien. En fin, en general curioso, ¿eh? O sea, quiero decir, teniendo en cuenta las novedades del parche, teniendo en cuenta las nuevas funciones de Golden Century, pues bueno, cosillas con los piratas, con los barcos Insignia, con España y alguna cosilla también, así que bueno. Yo creo que queda por sentado que, al menos desde parte de la comunidad de Paradox, no se acepta este como el legítimo DLC de España, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es bueno tenerlo en cuenta para el futuro. Entonces, vamos allá. Perdón. Con lo que Paradox ha decidido responder, que han dicho que ha llegado un montón de feedback negativo y que lo van a tener en cuenta para el futuro. Como dice, estos logros estarán disponibles para los cazadores de Golden Century el 11 de diciembre. Y, por cierto, creo que el total de logros es de 295, que es bastante bestia. O sea, creo que está con el Civilization 5 ahí en cante de logros. Bueno, alejándonos ya del tema de hoy, de los logros, quiero tomarme un momento para responder a algo del feedback que hemos recogido durante los diarios de desarrollo de Golden Century. Ha habido un montón de problemas que se han señalado. Muchos son justos en cuanto a que Golden Century y la actualización de España 1.28 no encajan, no tienen que ver con las expectativas que había de la comunidad. Que no se tenían las opiniones de la comunidad en cuenta y que el desarrollo del juego no estaba en la línea con lo que quería la comunidad. Hay muchos otros puntos que se han señalado, pero quiere repasar estos. Hay muchos puntos que justamente se han traído a colación, ¿no? Y uno en particular resonó en este desarrollador. Y es que los planes que tienen o que están desarrollando se comparten tan tarde en el desarrollo con la comunidad que tanto el feedback como las sugerencias que reciben ya no se pueden implementar. Es decir, en este caso de Golden Century, en el momento en el que se dice todo esto es lo que hay para el DLC ya es muy tarde, ¿vale? Ya está propuesta la fecha de lanzamiento ya no se pueden echar atrás con el DLC y meterle esas cosas que pide la comunidad. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se reveló Golden Century quedaban dos semanas para el lanzamiento del DLC, ¿vale? Entonces, que quieren darle un giro, quieren darle un cambio a esto. Y dice, así que cuando Golden Century se lance vamos a hablar sobre los futuros planes que tienen para el juego en 2019 comentando su visión de lo que quieren hacer con el juego y qué es lo que quieren darle al jugador. Hablarán de esto largamente en un diario de desarrollo después de Golden Century que se puede esperar el 18 de diciembre. Será el último diario de desarrollo de 2018 antes de que se tomen las vacaciones de Navidad. Su ambición es que la comunidad, y ojo a esto, esté mucho más ligada, mucho más envuelta en lo que Paradox esté planeando para con este juego. Y pueda dar tanto su feedback como sus sugerencias a tiempo de que se puedan implementar. O sea que bastante, bastante en la línea de lo que habíamos pedido a los desarrolladores. Bueno, ya hablarán de todo en profundidad de cómo van a plantear esto un poco en el siguiente diario de desarrollo. Así que básicamente tendremos otro diario de desarrollo el 10 de diciembre un día antes del lanzamiento de Golden Century para comentar las notas del parche. Y el día 18 tendremos un diario hablando del futuro de de Europa en el SELIS 4 que es algo que tengo pues ganas de leer y que yo creo que va muy en línea con lo que con las exigencias de la comunidad a Paradox. Efectivamente es obvio que van a hacer una gran expansión después empiezan a desarrollarla o igual quizá ya tienen algún plan de primeras y lo que yo creo que tendrían que hacer es el no sé si el 18 de diciembre pero a principios de enero cuando vuelvan de vacaciones y tal es decir el siguiente parche perdón la siguiente expansión va a tratar sobre esto. Pues vamos a por un ejemplo va a tratar sobre el nuevo mundo sobre la colonización ¿vale? que es un y el catolicismo yo qué sé y teniendo en cuenta un poco temas que se han quedado un poco en el aire con este Golden Century y ya que la gente entre allí a saco a decir pues aquí estaría bien esto, 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 esto y esto y luego Paradox pues que vaya bien oye pues esto lo podemos meter esto ¿no? Obviamente también hay cierta parte de trabajo de los desarrolladores de que las ideas tienen que tener ideas tienen que tener esa iniciativa de lo que quieren vender a los jugadores obviamente no es cuestión de hacerles el trabajo pero sí de que el desarrollo sea mucho más transparente y yo creo que en sí con que revelen mucho antes de que van a ser los premios de la expansión tienen un gran trecho ganado porque lo que pasó con Golden Century de, insisto a las dos semanas decir esto es lo que va dentro y se acabó y esto es lo que hay y si os gusta bien y si no pues también ha sido un gran fail ¿no? entonces bueno yo supongo que la gente está bastante más contenta en este diario de desarrollo no hay tanto no hay tanto hate es una pena lo de Golden Century y sinceramente yo dije que no lo voy a traer al canal y me voy a mantener en esa línea porque sinceramente no quiero animar a nadie a comprar un producto que a mí no me parece que es bueno y jolines que Parox puede hacerlo mejor y creo que va camino o sea creo que este es verdaderamente el camino tengo muchas ganas de ver este diario de desarrollo insisto seguramente habrá muy poco de muy poca chicha sobre futuras características y tal pero nos puede valer para una idea de y bueno jolines para solucionar un poco esa relación con la comunidad que ha quedado un poco quebrada y nada más chicos quedan pendiente quedan pendiente esos dos diarios de desarrollo yo los traeré las notas del parche también el que trae Golden Century a modo de punto y final porque ya digo no voy a traer serie no voy a hacer streaming del DLC y no tengo intención de jugarlo también así que nada más chicos muchas gracias por llegar aquí creo que es uno de esos diarios que efectivamente no tiene mucha chicha pero son importantes y hay que darlo en cuenta así que nada más este Mare Magnum de novedades del Imperator que estamos comentando en el canal pues espero que esto sirva un poco también de aire fresco un poco de punto de inflexión al menos para el EU4 que yo que sé es un juego que quiero mucho que yo pillé el primer juego que yo pillé desde el principio de Paradox y que he seguido toda su evolución y jolín que era triste verlo en esta situación prácticamente condenado a decir mira chapamos el desarrollo y nos vemos en el EU5 ¿no? cual era triste ¿no? pero bueno en fin tiene todavía vida por delante por lo visto y insisto en que creo que este puede ser el camino positivo nadie conoce mejor los juegos de Paradox que la propia comunidad de hecho el actual director de juego del EU4 es un tío que abusó del juego porque se conocía todos los detalles y tal para hacer conquistas mundiales con Ryuky y tal y lo subió al foro y ganó mucho renombre y tal y yo creo que la línea buena era esa ¿no? al final tocar a la gente que quiere que le encanta que disfruta del juego yo cuando veo yo no estoy tan implicado como por ejemplo para ti todo con el tema de las MPs pero cuando le ves hablar de las MPs de todo el conocimiento que tiene de cómo están las cosas de que necesitaría mejorarse de mecánicas que necesitan retocarse de cosas que podrían añadir etcétera dices joder pues eso es un fan de verdad eso es un tío que a la empresa es que literalmente a nivel capitalista eso le puede dar mucho ¿sabes? en el sentido de que jolín si le dan si hacen el juego que quieren ¿cuántos juegos hay que lo están petando? juegos gratuitos de estos que se han dedicado a hacer lo que les pide la comunidad además con cierto ingenio y tal y están arrasando yo que sé el Warframe por ejemplo y no sé que al final el feedback es lo que hay entonces al final el Golden Century ya es una oportunidad un poco perdida pero bueno obviamente no quita que en el futuro pueda haber un nuevo parche o DLC de España ¿vale? en ese sentido pues quedarnos más tranquilos al final tampoco es que queden tantas zonas en el mundo de tocar quizá un DLC en África o no sé veremos 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 no vamos a especular tampoco sabremos más algo más entiendo en el siguiente diario de desarrollo así que nada más chicos eso espero que os sea de utilidad y nos vemos en el próximo chao 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 chao